Nuestro siguiente programa En setembro, si vienes me ayudar Vira alguien Yo soy de virgen Y solo de imaginar Me da vertigem Minha pedra ametista Minha cor, o amarelo Veste con todo Que alma, loucura Vem ao meu lado Fica para que eu Oi, oi, oi Oi, 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 oi Vem dançar comigo Oi, 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 oi Luchan por el amor Por la esperanza Por la vida Una historia de guerreros San Jorge Guerrero, mi patrón Soy muy devoto de... La Guerrera A partir del lunes 19 de mayo A las 8 de la noche Por canales 2 y 7 Enfantos siguen E a fome eternas De amar e amar e amar Vida, vida, vida Vida No meio do rio A voz do barqueiro Lança o desafio Por dar de escutar No meio da noite Lucy in the sky with diamonds Lucy in the sky with diamonds Tu eres el ultimo americano virgen Brian de Vilas Espera Que la fuerza Esté contigo Pero eso no es amor Eso es locura Va a ser tu fin Olivia Puedes levantar la mesa Bata me te divas Bata me te divas Demas Bata me te divas 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 ¿Hasta cuándo creías que podrías engañarme? ¿Hasta cuándo crees que podrías engañarme? ¡Vamos! ¡Salta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Buscando libertad Buscando el amor La nueva serie que atrapará a Colombia Subjetivos 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 Quiero irme a Brasil A nuevas tierras Y nuevas oportunidades Siempre dije que voy a esperarte Cree lo que te digo Cuando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Minha felicidade